a veces yo siento que no somos venezuela sino me mezuela somos un meme como dicen ahora en estas cosas de redes es decir una imagen graciosa una burla una mentira para consumo de redes sociales y para hacernos virales el chavismo sabe mucho de la utilización de las redes sociales para hacer un contenido viral y de este sentido desviar la atención de la verdadera de la verdadera noticia que su guerra interna han decidido nada más y nada menos porque esto se cuenta y no se cree de tanta gente en vargas de las cuales se podrían hacer estatuas el chavismo ha decidido hacerle una estatua a garcía carneiro así como lo escucha y nosotros nos hemos decidido hablar del tema por varias razones en principio porque si a alguien conocí yo como gobernador fue a esa plaga de garcía carneiro y porque además de eso nací en el estado vargas y creo que es necesario decir algunas cosas a propósito de este despropósito que ha sido montarle una estatua nada más y nada menos que a garcía carneiro eso vamos a hablar hoy en este primer segmento de fuera de orden hoy martes 23 de mayo del año 2023 ese hombre se critica va de frente y no se calla Daniel Arapaías en el hijo de todos fuera de orden crónica de la desgracia nacional internacional plomeria informativa arqueología paleontología zoología parasitología infectología no ya no 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 ya esta especialidad de no están aquí aquí es que pura criminología política era bueno hoy hoy vamos a hablar hoy tenemos que si abre un poquito la cosa porque hay que hablar de la cirros y hepática como como fundamento de la acción de la acción de la acción chavista de verdad no hay peor ciego que el que no quiere ver sabe no el peor sordo que el que no quiere escuchar y no hay peor borrego que aquel que forma parte de un rebaño y pretende que ese lobo disfrazado de oveja y hambriento se lo va a comer a todos menos a él medicina forense politiquera para seguir los evaluando para evaluarle todas esas magulladuras y sobre todo a esos que andan por ahí caminando creyendo todavía que están vivos como bruce willis en el sexto sentido como nicole kitman en los otros como chávez se murió y no vuelve son una caretabla tiene una cara de tabla obsoleta desvecijada periclitada apolillada mohosa podrida se la vamos a limar lijar sellar barnizar contra el chapar pulir y exponer tal y como merecen porque hay que decir allí va ese caretabla gracias por estar de vuelta a su canal youtube favorito de actualidad política nacional e internacional daniel lara farías presenta hoy un nuevo estreno de fuera de orden como todos los días por supuesto estrenando fuera de orden estrenando las pastillas de memoria que están en tendencia como le gusta a la gente las pastillas de memoria porque olvidarnos salió caro todos estos contenidos son posibles gracias al apoyo que recibimos de ustedes en nuestra cuenta en patrón patrón punto com barra de la raf patrón punto com barra de la raf esto apoyo que nos ayuda a seguir creando estos contenidos y por supuesto esa suscripción paga es la que nos permite seguir avanzando seguir creciendo y por supuesto seguir llevando a todos los contenidos que elaboramos acá gracias por sumarse y seguimos adelante por supuesto que el debate sigue en nuestra página en facebook facebook punto com barra de la raf tv o daniel lara farías en nuestra página en facebook en nuestra página tienen activada la opción de comunicarse con nosotros vía mensaje privado por supuesto allí nos pueden hacer llegar su saludo su mensaje todo aquello allí sigue el debate por supuesto sigue el debate por supuesto sigue la comunicación en nuestra página en nuestra página en facebook gracias por darle me gusta y también puede ver nuestros programas como todos los días les saluda daniel lara farías plomero informativo enemigo de todos los malos y seguimos quiero agradecerle al iniciar a el amigo y am padrón por haberme invitado el día de hoy a su programa derecho a réplica su programa se llama derecho a réplica y am padrón es un cineasta y periodista de origen cubano radicado fuera de cuba evidentemente y que ha tenido a bien invitarme a su programa para debatir y conversar más que todo conversar sobre la actualidad de nuestros países yo le agradezco muchísimo al público cubano que tiene a bien a bien estar pendiente también de estos contenidos y yo siempre lo digo tiene una razón todo del pasado de cuba se entiende el presente de venezuela del presente de venezuela se entiende el futuro de todo aquel país que caiga en garras de estos delincuentes así que gracias al público cubano gracias a yan padrón por haberme tenido en su programa pueden verlo en el canal de yan padrón el programa se llama derecho a réplica se llama el programa y en padrón en el periodista gracias a yan por tu invitación cordial y ojalá se repita venezuela a veces parece que fuese una una permanente una fábrica de producción en serie de tonterías para mantener a la gente entretenida donde el epicentro de el terremoto de estupideces se vive fundamentalmente en las redes sociales en las redes sociales donde se dan los debates en las redes sociales donde se genera opinión pública y hay cosas que solamente están en las redes sociales no están en la vida real de tal manera que por eso es que uno tiene que detenerse en las cosas que le llegan de gente que vive situaciones reales y situaciones verdaderas porque lamentablemente en las redes sociales se utilizan como elemento distractor de los verdaderos problemas sin embargo siempre en lo que el chavismo quiere mostrar hay algo que no muestra y por esa razón hay que hacer la revisión constante de las cosas que ellos quieren que veamos para al verlas nosotros poder decir ajá esto es lo que tú quieres ver vamos a revisarlo bien esto es lo que tú quieres que veamos vamos a revisarlo mejor porque seguramente tienes algo escondido que nosotros podemos desentrañar eso ocurriríamos desentrañar eso ocurre con lo que hicieron el día de ayer 22 de mayo en ocasión de creo que era el cumpleaños de carneiro o el un año más de su muerte por el lugar si a carneiro llegó en guacalao en una recuémulas lo mandó chávez a a a vargas garcía carneiro no nació en vargas y a garcía carneiro lo mandaron a vargas después de haber sido comandante comandante general del ejército ministro de la defensa ministro de comunas y de allí chávez lo mandó a que fuese candidato a gobernador en vargas por supuesto diciendo que vargas era el estado más chavista de venezuela por supuesto nunca hablaban del del sistema electoral pullao ese que tienen mandaron a garcía carneiro a vargas en el año 2008 en el año 2008 garcía carneiro se enfrenta a dos situaciones y esto es necesario decirlo para quienes no conozcan el estado vargas en el estado vargas el estado vargas fue creado en el año 1997 historia hay gente a la que no le gusta la historia bueno puede seguir de largo pero necesito dar el contexto de todo esto el estado vargas fue creado finalmente en el año 1997 luego de 97 98 luego de una larga lucha de factores regionalistas que se pusieron como meta que el municipio vargas dejara de depender directamente de las de los mandatos de caracas y se convirtiera en la entidad federal número 23 de la república de venezuela vargas había sido departamento el departamento vargas del distrito federal y es elevado a la categoría de municipio y se le dota de un consejo se le eleva la categoría siendo departamento vargas no tenemos consejo municipal la atención el departamento vargas que tenía más población que muchas muchos municipios del país tenía que escoger a sus concejales y los concejales de vargas eran en realidad concejales del distrito federal se tenían que ir a caracas los destinos de la región se decidían en caracas y el gobernador del distrito federal desde caracas decidía lo que pasaba en vargas efectivamente teníamos razón en decir los regionalistas que éramos el patio trasero de los de la gobernación del distrito federal en efecto así lo era hubo años de lucha hay mucha gente que ha sido ignorada porque aquí lamentablemente lo hay hay la historia a veces es ingrata no dicen que la historia lo escriben la escriben los ganadores pero a veces la historia la escriben amnésicos o gente que quiere ocultar en realidad una lucha larga una lucha larguísima de personas que primero dieron la pelea para que vargas fuese un municipio con su propio consejo municipal y eso se logró finalmente en junio del año 86 yo recuerdo estar en primer grado el día que la maestra Isabel Tenso mi maestra primer grado llegó y dijo niños ahora la 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 acuerda que uno tenía que llegar y hacer la fecha no Maiketía Departamento Vargas 23 de mayo Bueno, niños Ya no se pone Departamento Vargas Ya somos municipio, ahora se pone Municipio Vargas Yo recuerdo el momento, esto fue algo sumamente importante Para la región, a partir de ese momento Tuvimos un municipio Un consejo municipal Al tener un Consejo municipal, ya Las ordenanzas eran propias Ya los dirigentes regionales Podían aspirar a la representación Ya la gente votaba Por sus vecinos para que fuesen Concejales Y así llegó un importante grupo De gente del consejo municipal Hay que mencionar A gente que estuvo en esa labor El recientemente fallecido José Rubín Para bien o para mal Querido o detectado por otros Es una figura fundamental Personas como Como la señora Céfora Contreras De COPEI Por mí un saludo Es una persona fundamental en todo esto Como lo fueron también Otros dirigentes destacados De la región de distintos partidos Que llegaron al consejo municipal Como por ejemplo Asdrúbal Salazar Como por ejemplo Antonio Calviño Como por ejemplo Los hermanos Da Silva De Macuto Como por ejemplo William Diendo Tatoa De Acción Democrática Y de Maiketía Como por ejemplo Manuel Gutiérrez Uno de los grandes líderes De la Acción Democrática Como por ejemplo El señor Aníbal Longa De Nayguatá Líder de Nayguatá Como por ejemplo Otros dirigentes Como Luis Guillermo Echari Como Pedro Castillo Como David Meneses Desde Marzo Y tanta otra gente Lenín Marcano Ramón Díaz Y tanta gente Que podría yo nombrar aquí Bueno Dirigentes comunitarios Como Mauco Dirigentes comunitarios Como Qué sé yo Como Milagro Figuera Dirigentes comunitarios Como Bueno Como 700 mil Que podría yo nombrar Porque había muchísima gente En la región Empujando hacia allá Hacia que se creara El municipio Vargas En el año 98 O sea ya A partir del año 93 Empieza la lucha Por la creación Del estado Vargas En el 89 Llegamos a municipio Con un alcalde El primer alcalde electo Fue Ramón Díaz El segundo alcalde Fue Ubaldo Martínez El tercer alcalde Que llega primero Por la destitución De De Ubaldo Martínez Es Lenín Marcano Lenín Marcano Es reelecto En el año 95 Y Se mantiene En el cargo Hasta el año 2000 Cuando en las mega elecciones Pierde la alcaldía Y gana Empieza el demonio Chavista Ocurre Que en el año 98 Se Logra Después de distintos Avatares De una lucha Larguísima Donde por cierto Donde por cierto La dirigencia De Vargas Se enfrentó A todo el poder De Rafael Caldera Que no quería Que se creara El estado Vargas Y que impugnó La creación Del estado Vargas Ante la corte suprema De justicia Importante decirlo Se termina creando El territorio federal Vargas Y a partir del 1 de enero Del año 99 Íbamos a ser Estado Vargas Se escoge Al primer gobernador Del estado Vargas El 8 de noviembre Del año 98 Que hizo el destino Traicionero Que José Rubín Que había sido El gran impulsor De la creación Del estado Vargas Presentara su candidatura Para ser el primer Gobernador de Vargas Y las circunstancias De la llegada Del chavismo al poder Determinaron Que en vez de ganar Él Ganara Otro que también Era diputado Como él En el congreso De la república Y que había votado En contra De la creación Del estado Vargas Que es Mario Alfredo Laya Hubo tres votos En contra De la creación Del estado Vargas En el congreso Mario Alfredo Laya Que votó en contra Porque era un proyecto De ruin Y porque él estaba Bueno y Mario Alfredo Laya Es un gran desatinado Hasta el día de hoy Enrique Ocho Antich Que bueno Que es una basura Y todo está Perfectamente claro Que cualquier enemigo Del estado Vargas Y Johan Perozo Que estaba en Nuestro amigo Johan Perozo Lo lamento Pero sabes que es verdad Pero Johan Perozo Estaba en contra De la división territorial Porque decía Que se estaba creando Una cosa allí En cuanto al El junco Y el junquito Creo que era el reclamo Que tenía Johan Perozo En aquel momento Esos fueron los tres Votos en contra Mario Alfredo Laya Votó en contra De la creación Del estado Vargas Y fue electo Primer gobernador Del estado Vargas Así Así somos Así somos Así somos Se pelea con Chávez Viene la tragedia De Vargas Se pelea con Chávez Y en el año 2000 Mario Alfredo Laya Es sustituido En el quino chavista Por Antonio Rodríguez San Juan Que fue el encargado De administrar Todo el realero Que se le dio a Vargas Para la reconstrucción Del estado Ese salió millonario ¿Dónde está Rodríguez San Juan? Viviendo a la renta Las peleas De Rodríguez San Juan Con el chavismo Se dilucidaron En el año 2008 Cuando Chávez Impone A García Carneiro Como candidato Por encima De las rencillas Internas del chavismo En la región Y llega García Carneiro Prácticamente Como el enviado De Chávez Para acabar Con las rencillas Internas En el chavismo García Carneiro Es electo Gobernador En el año 2008 En contra De la candidatura De Roberto Smith Es reelecto En el año 2012 En contra De la candidatura Del imbécil De José Manuel Olivares Y es Vuelto a reelegir En el año 2016 Otra vez Contra Olivares Se muere Carneiro Y vuelve a ser Candidato Olivares Y vuelve a perder En fin A ese prócer Llamado Carneiro Que se encargó De expropiar De matraquear De vender La idea De que había puesto Vargas Bonito Y lo que hacía Era pintar Las avenidas De guisar De poner a los hijos A robar De expropiar Canteras De montar negocios De enriquecer De enriquecerse Él Y su camarilla De empoderar A connotados Delincuentes Del control De las mafias De narcotráfico En la región Empezando en el aeropuerto Y terminando La secretaría De seguridad Y bueno Resulta ser Que aquí han decidido Que Carneiro Merece Nada más Y nada menos Que un homenaje Cuando se cumple Un año más De su muerte Y el homenaje Que le hicieron Fue este Mira Cuando a mí Me dijeron Que iban a Deberar una estatua En honor A Carneiro Yo empiezo A ver el video Yo dije Debe ser una botella De ron Que van a poner ahí O una botella De Royal Salute Que era lo que tomaba él Entonces me quedo esperando Vamos a ver De qué es la botella De Cocuy De Royal Salute De récord De su partida física Veamos cómo se desarrolla Esta actividad Y aquí está Nuestro veneral Garcias Carneiro Presente En La Guaira ¡Que viva Carneiro! No, no vive Se murió y no vuelve Acaban de ver ustedes Un hecho histórico Es la primera vez Que vemos a Carneiro sobrio Tenía que morirse Y en una estatua A ver, pues las estatuas No beben Y entonces ¿Quién va a inaugurar? Porque es que Mira El malditómetro El malditómetro ¿Quién va a inaugurar El monumento En recuerdo Del fiambre De García Carneiro Que A García Carneiro No lo enterraron A García Carneiro Lo encurtieron O sea El cadáver de García Carneiro No lo metieron En un ataúd Lo metieron En un frasco Con alcohol Está encurtido Mira quién fue Mira por dónde A García Carneiro A Jorge Luis García Carneiro Hombre de carne y hueso Como nosotros Hombre de carne y hueso Y Gedeondo a caña ¿Viste? Pero que La vida Su trabajo Su lealtad Sus valores Lo hacen trascender A ser de carne y hueso Fíjate tú Este cuadro Que vamos a ver Al lado De Diosdado Cabello Está el payaso Que funge Como gobernador De Vargas Que es Alejandro Terán Ese Alejandro Terán Que no tiene tamaño Para lo que roba Y no tiene tamaño Para las envergüenzuras Que hace Es el medio pollo Encargado De las envergüenzuras Desde hace años De Gladys Requena Que es una de las grandes Delincuentes De la política Que ha tenido El Estado Vargas Ahora Sociedad del chavismo Claro está Y al lado De Diosdado Ahí secándose Está la viuda De García Carneiro A la cual García Carneiro Quiso asegurarle Un cargo Como diputada Y la señora Perdió Esto que voy a decir Es lo más feo Que puedo decir De una persona Discúlpeme Porque voy a hablar De una mujer Y yo sé que la gente Va a hablar de una mujer La tipa era tan mala Candidata Que ustedes saben Quien le ganó Guaidó Bestia Que cosa tan fea Yo nunca había dicho Una cosa tan fea De una mujer Esta bicha Perdió con Guaidó Y manese usted Como será de mala García Carneiro Sin duda Es uno de esos personajes Que recordaremos En vida Por años No Sobre todo En la licorería En la licorería En los restaurantes Los hoteles En Dubái Los comerciantes Los dueños De las canteras Los explotadores De canteras Y de negocios Embarga Que el tipo De las areneras Todo eso Por años Por años Por años Lo van a recordar Recordaremos A García Carneiro En vida No En muerte Es difícil que lo recuerde Porque cuando uno se muere Uno no recuerda Hijo Recordaremos al hombre Que no se rendía A la hora Que llamaran A García Carneiro García Carneiro Respondía El teléfono Y si no lo respondía Era porque estaba Metido allá En los caracas Para arriba No Si no lo respondía Era porque estaba Rascado Y no podía atenderlo De la PEA Que tenía Se había quedado dormido Y por eso No podía atender El teléfono Y a 24 horas Respondía Porque a 24 horas Estaba en la caña Amigo O en un sitio Donde no había cobertura Y apenas salía Devolvía la llamada Nombre de la lealtad El 11, 12, 13 de abril Y después ¿Y estos quiénes son? Dios mío ¿Qué espectáculo es este? ¿Qué espectáculo es este? No había unos negritos De verdad Que buscaron a pintar uno De verdad Que fuera de lugar ¿Sabes? Que fuera de lugar O esto son O esto Es una representación De la casa Que volaron en lechería Así quedaron Mírame eso ¿Quiénes son esos? Los nietos de Aristóbalo No entiendo Del trabajo incansable Del ejemplo permanente ¿Y estos quiénes son? Dios mío Este es un poco de gente Pintada ahí ¿Qué les pasó? ¿Están disfrazados de qué? ¿De indigentes? Así que yo te digo Sinceramente Yo no entiendo Puede uno Sentirse orgulloso De haber conocido Y ser amigo De García Carneiro Imaginen sus hijos Sí Imagínense Sobre todo el que tiene Sobre todo El que tiene negocios En Dubái Que se debe estar orgullosísimo De haber sido Hijo de Carneiro ¡Cacho! Dijo que le tocó aquí La difícil tarea De hablar de su padre Un padre que Siendo militar Como era En muchas ocasiones Tuvo que irse a su trabajo Y dejar a la familia ¡Ay! ¡Ay! Pobre Porque su trabajo No se lo permitía Y esa familia Fue O es Se convierte De hecho En el mayor soporte Donde estaba García Carneiro Estaba Marita Donde estaba Donde iba García Carneiro Estaba ella acompañándolo Sí, claro Porque era un tándem Para robar Las envergonzuras Claro Donde robaba García Carneiro Robaba a la familia entera Eso es una verdad Estás diciendo Por fin Has dicho una verdad Dios dado Gracias Trabajando con él Al lado Y interpretaron El sentir De este pueblo Mira Ese que está ya aplaudiendo De la camisita azul Es uno de los jalabolas Más grandes Que he conocido yo En mi vida Ese es el coronel José Manuel Suárez Que era el jalabola De Carneiro Desde que estaba En la tercera brigada Blindada Un bueno Para nada Como militar Ese no sabe Ni disparó Una pistola Sus compañeros De promoción Tenían que ayudarlo A cumplir Con las metas De tiro Y de cosas De puntería Porque el tipo No servía Para lo que servía Para hacer negocio Era prestamista Cuando era cadete Y por eso Era amigo De todos ellos Llegó a coronel A punta de negocio Carneiro Se lo llevó Para allá Para Vargas Lo tienen ahorita De alcalde Porque quiso Que ese gobernador Fue gobernador Encargado Cuando se murió Carneiro No pudo quedarse Como gobernador Y le dejaron La alcaldía Para que siguiera Con los negocios Sucios Porque él está Metido en el negocio Del Borocanforo Ya tú sabes Porque aquí han hablado Habló Mañuelo Suárez Maldonado Y Pero hay algo Que García Carneiro Dejó aquí En En La Guaira Que lo hemos buscado En otros lugares Y no lo hemos conseguido Corazón De otras gestiones Y de otros De otras estructuras La Guaira Cerca de Caracas Vivía la gente peleada Dividida Era como que se llama Como una Un karma ¿Qué llaman? Un karma Dividido Peleado Cada quien por su lado Y García Carneiro Llegó aquí Con trabajo Con apoyo Y hoy día Nosotros podemos decir Que La Guaira Es un territorio Inexpugnable Para la derecha Venezolana Yo Cuando vengo aquí A La Guaira Siempre digo Que por La Guaira Por La Guaira No pasarán Y eso tiene mucho que ver Con el trabajo De García Carneiro Por La Guaira No pasará El agua Por La Guaira No pasará El camión Del gas Por La Guaira No pasará La Dea Que hasta la sacaron Por cierto Mientras este señor Hacía este performance Erigiendole una estatua A un tipo Que lo que hizo Fue desastres En la región El aeropuerto De Mequetía Sigue sin luz Porque resulta ser Que en medio De una refriega Por un cargamento De droga Que era una tonelada De cocaína Lo presentan Como una incautación De 17 kilos Cómo se convirtió Una tonelada De droga En 17 kilos Bueno Milagros El chavismo Y en medio De eso Se fue la luz O sea Cuando había luz Una tonelada Se fue la luz Regresó la luz En una parte Del aeropuerto Ay Hemos conseguido 17 kilos Carajo Y los otros 983 Y mientras él hablaba Todavía el terminal Nacional De Mequetía Estaba sin Electricidad No te digo yo No te digo yo Pero que es lo que está pasando Lo que está pasando Lo estamos contando Lo que está pasando Lo estamos contando En nuestra cuenta En Patreon La operación Padrino López Que está pasando Con Padrino López Eso lo hemos contado En nuestra carta cifrada Semanal Patreon.com Barra del ARAF En nuestro plan Full Puedes leer La carta cifrada Dos veces a la semana La de este lunes Hace una revisión De lo que hay Alrededor De los cuentos Sobre Padrino De su salida De su llegada De su ratificación De su ascenso De su paso a retiro De su nuevo cargo Etcétera Todo eso De dónde viene Quién lo está montando Para dónde va Lo hemos analizado En nuestra carta cifrada Semanal Puedes leerla Suscribiéndote A nuestra cuenta En Patreon Patreon.com Barra del ARAF Carta cifrada Semanal Exclusiva Para suscriptores Del plan Full Y yo te digo una cosa Eso de estar en los Estados Unidos Y pensar que el sueño americano Es una cosa inalcanzable Es para la gente Que no conoce a Selva Montgomery Porque si tú conoces A Selva Montgomery Que es la realtor oficial De la comunidad hispana En los Estados Unidos Vas a entender Que el sueño americano Se construye Cuando tienes tu casa propia Cuando tienes la casa De tus sueños Y la casa de tus sueños Está al alcance De tu mano Si cuentas Con la ayuda De Selva Montgomery Selva Montgomery Tu realtor de confianza En los Estados Unidos Comunícate con ella Para que el sueño americano Lo tengas al alcance Con el ladrillo principal La casa de tus sueños En todos Los estados De los Estados Unidos Selva Montgomery Estará allí Para ti Para construir junto a ti El sueño americano Con la casa de tus sueños Selva Montgomery Tu realtor de confianza En los Estados Unidos Nos vamos a Escocia O no nos vamos a Escocia Siento el sonido De la gaita escocesa Llamándome para irme a Escocia Refugiarme en Balmoral O meterme en Edimburgo O quedarme silenciosamente Frente al lago Ness Esperando que salga El monstruo del lago Y me diga ¡Aquí está Cardeiro! Oír y descubrir Los secretos del whisky Que tomaba García Carneiro Porque a la gaita Le encantaba Tomar whisky escocés Vamos a descubrir Todos estos secretos Viajes en grupo Viajes en pareja Viajes en solitario Viajes estudiantiles Todo eso y mucho más Pero en tu idioma Hablemos de Escocia En castellano Comunícate con ellos Viajes a Escocia Y descubre todos Sus secretos en tu idioma En Miami Y en sus alrededores Amarantas Catering Más que Catering Arte hecho canapé La gente que está en Miami Y en sus alrededores Sabe que cualquier evento Por grande o pequeño que sea Debe contar con un buen Catering Pero más que un Catering Algo que distinga a tu evento Que la gente quede hablando Y diciendo ¡Qué maravilloso! Las cosas que sirvieron allí ¡Qué belleza! ¡Qué belleza mostraban! Y eso es posible Si contratas en Miami Y en sus alrededores A la gente de Amarantas Catering Más que Catering Arte hecho canapé Todo lo que necesites Para tu evento Grande o pequeño Privado o masivo Amarantas.catering En Instagram Arroba Amarantas.catering En Instagram Más que Catering Arte hecho canapé Todo lo que necesitas Para finalizar Tu proceso de migración Con tu nacionalización Lo tiene María Consuelo Míguez En España En Italia Y en Portugal María Consuelo Míguez Se encarga de ayudarte A convalidar tus estudios Para ejercer tu carrera De forma legal En estos países Certificar tus antepasados Sepharditas Para la obtención De tu nacionalidad Portuguesa o española La aplicar Para la ley De memoria democrática Española Y obtener tu nacionalidad O por arraigo En cualquiera de estos países O porque eres hijo O nieto Todo eso lo puedes lograr Y María Consuelo Míguez Lo logra contigo María Consuelo Míguez No caigas En la tentación De irte Por el que más habla Tienes que irte Con el que El que lo va a lograr contigo Y quien lo va a lograr contigo Es María Consuelo Míguez María Consuelo Míguez Lo logra contigo Y ahora digo yo Ahora digo yo ¿Para qué nos va a servir La estatua de Carneiro? Esa es la gran pregunta Bueno La estatua de Carneiro Yo ayer recibí Varias propuestas Daniel Tú que eres de Vargas Tú que eres de Vargas ¿Por qué no piensas mejor Que puedes proponer Una estatua distinta De Carneiro O unos arreglos Para esa estatua Y dije Oye ¿Verdad? Y entonces Empecé a recibir Propuestas La verdadera estatua De Carneiro O alguien que me dijo Mira Esta se parece más A Carneiro Atención Mira ahí lo ven Vamos a verla completa Mira a ver ¿Por qué? Porque un gorila Como era él Y él era un gorila Ahí tienen ese gorila Con una botella ¿Ves? Y un vaso Ahí tiene Este se parece más A Carneiro Se parece más A Carneiro Es más Más cercano A la imagen A la imagen Original De Carneiro Pero además De eso Hay otra propuesta Arreglar la actual Y agregarle algo Mira ve Ahí está Póngale una botella Para que la gente Diga Porque si tú no le pones La botella La gente no reconoce La gente dice Ay ¿Quién será ese? Pero cuando le ponen La botella Le dice Ah no Ese es Carneiro Ese es Carneiro Pero para hacerlo Más autóctono Más nuestro Más cercano Y más varguense Ah no Mira Este si es Carneiro Este si es Mira Además de eso Es Santa Teresa Que es una gente Los former Que son unos Unos grandes enchufados Entonces ahí está Esa es mi propuesta Bueno Esas son propuestas Que ha hecho llegar la gente A través de las redes sociales Que le pongan Y patrocinado Por Ron Santa Teresa Sin embargo Les voy a decir una cosa La verdadera propuesta mía La propuesta mía real Para la estatua de García Carneiro Es esta que van a ver a continuación Que me parecería maravillosa Ustedes se imaginan Cuando ocurra esto Mira 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 Ah Esto sería Esto sería Una cosa Que Que Ah Que aparezca Una situación así Y nos diga Ajá 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 Esto es lo que va a pasar Con la estatua de Carneiro Mira Mira En algún momento Ese estatua Mira Mira Saboroso Vale Mira Adiós Te fuiste Y por supuesto Adiós Te caíste Y la gente corriente Mira Lo que va a pasar Dale su zapatazo Dale su zapatazo No jodas Ahórgalo Mira A ver Me van a decir Que es una buena idea Que no es una buena idea Por favor Por supuesto que lo es ¿Qué es lo que ocurre? El prócer De nuestro estado De mi estado natal De mi querido estado Vargas Es José María Vargas Yo podría nombrar aquí A José María Vargas Y podría nombrar A otros Varguenses O a otros Litoralenses Ilustres Para Que se les rinda homenaje Y se les erija Una estatua Un busto O muchas otras cosas José María Vargas Carlos Sublet A tanto Agual Y España Cuya gesta Está inscrita Como una de las Iniciales De la Independencia Venezolana Pedro Elías Gutiérrez Por ejemplo Armando Reverón Que no nació en Vargas Pero asumió Vargas Como su zona De trabajo Andrés Narvarte Otro nativo De la parroquia De La Guaira Que llegó A la presidencia De Venezuela Tanta gente ilustre Juan Loyola Artista Artista plástico Irreverente Oye Canelita Medina Sonera Nacida Allá en Quebrada Seca En la parroquia Caruado A tanta gente Que le podríamos rendir Homenaje Quintín Longa Una celebridad Quintín Longa Quintín Longa Era el salvavidas De la playa De Macuto Una persona Merecería Una persona Del pueblo Merecería Mi tío abuelo Peinate Allá En Carayaca El fundador De la primera Panadería En Carayaca Muchísima gente Del pueblo Llano A los cuales Se le podría Rendir homenaje Sin duda alguna Estoy convencido De eso Médicos Oye Le podrías hacer Una estatua Al doctor Prieto Casanova Connotado Pediatra Y neumonólogo Del estado A tantos otros Cuando le hacemos Un homenaje Al doctor Ovalle Al papá Del doctor Ovalle A mi querido Gabriel Ovalle Su papá Es uno De los Obstetras Más conocidos De la región Entiendo Que vive Aún Era muy Respetada Yo le haría Una estatua Al turco Eduardo De casa Eduardo Un hombre Que recorrió Todos los Barrios Del estado Vargas Y ayudó A la gente Con menos recursos Del estado Vargas Incluyendo Mi familia A dotar Su casa De una cama Nueva De una nevera De un mueble Para la sala Fiao Y ese señor Iba para todos Los barrios Y cobraba Fiao Y nunca Tuvo un problema Con nadie Nunca nadie Le dejó de pagar Esa es la gente Que vale la pena De Vargas Borracho Como carnero Que merecen Ah bueno Que lo caguen Las palomas Quizás ni las palomas Se van a dedicar A eso Pero en fin Se murió Y no vuelve Como Chávez Pero todas Estas cosas Son para qué Para tapar Algo que está Ocurriendo Y lo que está Ocurriendo Fundamentalmente Es que la guerra Sigue Sigue el chavismo Matándose Tiene una nueva Víctima El partido Comunista De Venezuela El llantén De los comunistas Frente a la guerra Interna Deja otro caído El partido Comunista De Venezuela El partido Del gallo rojo Bueno Recojan su gallo Muerto Muerto Como Chávez En el siguiente segmento De fuera de orden De hoy martes 23 de mayo Del año 2023 Te lo repite Lara Faria Chávez Se murió Y no vuelve No te deprimas Siente alegría Escucha bien Lo que te estoy diciendo Te lo repite Lara Faria Chávez Está en el infierno